¡Adiós! ¡Adiós! Ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces creer. No renuncia ni a él, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces creer. No renunciaré a esa luz que tú me das si estoy oscura, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de actitud. No renunciaré, yo sí o sí sería un barco a la deriva, uno más de los que van por ahí perdido. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. No renunciaré ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. No renunciaré ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a tus besos con los que me vuelvo loco. No renunciaré ni a la fuerza con los que me vuelvo loco, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. No renunciaré ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer.